Por un principio democrático, usted debería de venir a rendir cuentas. Y no tengo ninguna duda de que eso es lo que hubiera hecho usted de haber estado en las condiciones económicas y sociales de la región de otra manera. A usted no se le hubiera escapado unas buenas visitas a este Parlamento, como ha hecho en otros sitios, para salir en andas y que todo el mundo aplaudiera su gestión. Ahora no quiere venir, pero es una exigencia mínima a cualquier responsable político que no se sustancia solo en un resultado de unas elecciones. Porque cuando peor están las cosas, señor Balcárcel, cuando peor lo están pasando los ciudadanos, cuando la renta per cápita está en mayor retroceso, cuando hay más parados, cuando hay miles de ciudadanos que no tienen para llegar a fin de mes, cuando hay cientos de alumnos sin beca de comedor pese a no tener recursos para comer, cuando hay personas que esperan una renta básica de inserción porque usted incumple una ley y no tienen otro recurso, usted les da genio y figura, altanería y soberbia dejando una herencia envenenada de deuda a nuestros hijos, a nuestros nietos, ni un atisbo de responsabilidad. Casi 6.000 millones de deuda por una gestión, por un desgobierno cuestionado ya por todos. No estamos endeudados por prestar servicio a los ciudadanos, no es verdad, no estamos endeudados por atender a los ciudadanos, estamos en riesgo por todos sus empeños personales, todos en el aire, un aeropuerto símbolo del desastre de su gestión, más de 200 millones de euros, una desaladora, un capricho carísimo de casi 600 millones para un agua que nadie quiere y nadie compra, por no hablar del AVE, de la Paramount, unos gobiernos, los que usted ha presidido, que van de juzgado en juzgado, de denuncia en denuncia, de lo contencioso administrativo a lo penal, intentando que se resuelvan los problemas que el modelo, su propia forma de entender el poder y la gestión de sus gobiernos han creado. Usted no es ajeno a esos resultados, señor Balcárcel, sino directamente responsable porque usted ha sido el presidente de todos esos gobiernos. Y ante los retos usted sale huyendo, buscando su salida personal. Se va, pero deja una región y a sus gentes enfangados, con menos expectativas como consecuencia de sus políticas. Su apuesta por un modelo de desarrollo equivocado deja, finalmente, especulación y corrupción. Una sociedad, la murciana, que aunque usted tenga ceguera, está herida en lo más profundo. Se va habiendo fracasado porque es un fracaso que ciertos cientos de jóvenes de la región de Murcia tengan que buscarse las habichuelas fuera de esta región, fuera de España. Porque es un fracaso que jóvenes sin formación no puedan optar a una formación porque en su día salieron de la formación. Se va dejando a una región pobre y fracturada socialmente, atónica observando como en lugar de resolver los problemas, tiene un gobierno desorientado, aturdido, incapaz de dar respuesta, preocupado por resoluciones judiciales y por nuevos recortes. Va a costar muchos años arreglar esta situación y no se va a arreglar si no hay un cambio en las políticas. El problema no es que usted se vaya ni quién le suceda, el problema son las políticas, las suyas y las de sus herederos. Paro y corrupción son los principales problemas que hoy da el CIS y de eso en la región tenemos sobrado lo que usted nos deja. Algunos dicen abiertamente que usted está haciendo un grave daño a su partido con lo de la sucesión. Yo le digo que no, que es peor que eso. Usted está haciendo un grave daño a la región de Murcia. Y le digo más, disuelva la Asamblea, convoque elecciones, deje que los ciudadanos elijan un nuevo gobierno. Y desde el mejor deseo que lleve usted tanta paz, señor Valcárcel, como problemas y deuda nos deja a los ciudadanos. Señor presidente.